Espera, un momento, creo que hay un problema ¿Era por aquí, tal vez? Voy a suponer que sí Porque hay otro transporte más que no sé a dónde me lleva y no lo pienso descubrir ahora mismo Porque sabe Dios Podemos estar una semana dando vueltas por ahí Vale, sí que era por aquí, fantástico Pues para adelante, equipo Equipo pacifista Continuamos nuestra misión pacifista en la que tardamos una semana en matados enemigos De darle a un botón A salvo que no se enfrenten contra nosotros en ese caso En cuyo caso, ignorarles totalmente Repartiremos la paz y el amor por el mundo Y no pienso luchar contra nadie Salvo que sea estrictamente necesario Tenemos una política de no agresión Y el otro flotante ¡Uh! Lamer piedras Siempre podemos desviar la misión un poco para lamer más piedras Nunca es tarde para lamer piedras Y creo que en medio hay un burejo Y tengo que matar a algún otro bicho volador de esos Pero es que no me ha hecho nada Parece un buen tipo Míralo No se está metiendo con nadie ni nada Y yo tengo que lamer piedras No voy a matarle Le dejaré vivir Si no hubiera habido una piedra A lo mejor para no echar el viaje en balde lo hubiera matado Pero... A la mes piedras Piedras eléctricas Deliciosas piedras eléctricas Ahora cuando empiecen a darlas de nivel 4 Que ya merecerán la pena Porque ahora mismo hasta de nivel 3 Ya tampoco me lucen tanto Y ahora por el transporte que creo que es Aunque probablemente veamos que me equivoco Aunque no, si esto tiene pinta de que vaya para allá, ¿no? Rayo de luz rojo ¿A dónde mierdas vas? Allí, gracias Poder aprendido Ah, será de lo de la rama de poderes, ¿no? No, no lo digo que los vaya a vender Pero vamos, que puedo farmear de nivel 5 rojos y marrones Bastante fácil ¿Verdad que sí, Bambi? ¿Qué opináis, Ewoks? Que todo bien, ¿no? ¿Están los Ewoks guardando esta zona o también habrá Krogans? Piedra del dilema Qué dilema El lamer o no lamer piedras Anda, mira, ¿dónde va este? ¡Ey! Anda, tú eras un semi-jefe de estos que había dentro de la torre ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va? ¿Has podido escapar de la cárcel esta? De la torre esta maligna Mira los más ogros Qué curioso, ¿eh? Tú eres un... Tú eres un ogro importante ¿Verdad? Nah, parece normalito Buenos días Pero no sabía que se podían montar encima los Ewoks A lo mejor tengo que matarle Solamente para explicarle Que no está bien A lo mejor esclavizar a los ogros estos gigantes y verdes Para utilizarlos como medio de transporte Mira la batalla por ahí de fondo, qué bonita Solamente por eso Mata al pájaro cheto que hay por ahí Ahora lo busco No estará por aquí arriba al danzano también ¡Hola! Tú... Buenos días Qué mal educados No saludan ni nada Creo que este tío ¿Tú muerdes? ¿Puedo tocarle? ¿Puedo acariciarle? ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¿Puedo montarme encima? Me gusta, me cae bien También lo estáis utilizando como medio de transporte, de verdad Yo quería montarme Es evidente que no puedo porque tiene pinchos arriba Pero la habéis colocado un arma toste debajo Me sigue pareciendo mal Pero tiene nivel 40 ¡Es bonito! Mírale las dos filas de dientes Que parece sacado de la película tiburón Es un tiburón con alas ¿Eh? ¿Puedo acariciarle? Vamos a acariciarle ¡Buen chico! ¡Dame la pata! ¡Dame la patita! No me da la pata Mierda, se han enfadado a los e-watch No entiendo por qué ¡Busca! ¡Busca, chico! ¡Coge! No, no ha cogido No agarra Pues nada, eh A lo mejor si le hago esto No, no funciona Tú igual, quita del medio Anda, que molestas Pero este va a durar na' y menos Pero tiene nivel 40 Y a lo mejor es importante A lo mejor tiene nombre o algo ¿Qué más da? Estoy domesticándolo No sabe hacer ningún truco La culpa tiene que ser tuya seguro, capatá Lo tenéis asalbajao Al bicho Nada más que le he intentado A lo mejor que me afilara el arma Con los dientes Y se lo ha tomado mal ¿Sabes? Me parece No me parece correcto Me parece que lo tenéis aquí Que no sabéis imponer la voluntad Y tenéis al bicho que hace lo que quiere Se sube al sofá Rasca Rasca las cortinas Se mea la alfombra Y todo tipo de cosas desagradables Está mal domesticado He dicho Y yo intentaba a lo mejor Que conociera quién era el que manda En la relación esta Pero estéis Ablandaos Estáis Esto es lo del bicho Escamas ¿Puedo hacerme un arma con su piel Por lo menos? ¿O una coraza? ¿O unas grebas? Ey, a lo mejor las grebas son feísimas Y se las puedo poner a Sulk Sulk ¿Qué opinas de unas grebas De no sé cómo se llamaban? ¿Cómo de feas son? Tiene buena pinta la imagen ¿Qué es lo que tengo equipado? Botas de concha que tenían fuerza o algo así, ¿no? No tiene mucha defensa, pero Me gustan Creo que quedan bien en conjunto Vamos a ponerle algo en el engaste ¿Quieres...? Antilentitud Venga, son unas zapatillas Le pega Ya está Fabuloso Creo que queda bien Y creo que mandó una armadura, ¿no? A lo mejor es buena Y por buena quiero decir ridícula ¿Colaza laminada es la que me han dado? Si no es la que me han dado Voy a suponer que sí Fabuloso Creo que ya puedo irme De cena de gala Ahora sí que sí Ahora es cuando Epite pringoso, no sé qué Y ahora vamos a darle al botón Aquí no ha pasado nada de nada Mira, la Guardia Civil en pareja Como siempre No ha pasado nada Ha sido un incidente con el perro Estaba domesticando al animal Y unos cuantos Tíos de peta se han ofendido Y he tenido que Y he tenido que darles un correctivo Pero nada Fuera de la ley O sea, eso está en los estatutos Si lo queréis lo comprobáis Pero está siempre la Guardia Civil Viniendo a molestar Que no saben dónde meterse Tienen que venir a tocar las narices No he hecho nada de nada No, 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 no No, 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 no Nos buscamos un problema Nos buscamos un problema Ricky, lidia con ellos Yo voy a tocarle al botón No puedo tocarle al botón ¿De verdad? ¿En serio? Tenéis que venir a molestar Si no hemos hecho nada No hemos hecho nada Nada de nada Va a ser inútil Que lo intentéis Ricky es demasiado pequeño Tenéis que atacar más bajo No le vais a dar No, no No llegamos a ningún lado así Con estas maneras Esta no es forma de tratar a la gente Luego, si tratáis así a todos los turistas No os van a comprar nada luego en las tiendas Es lo que pasa Que luego el turismo se va a la porra Si es que de verdad Esto no puede ser Le das la mano a la gente Y te cogen el brazo A ver Vamos a romper la pareja por lo menos Me puedo ayudar a Ricky Mira, tampoco me importa demasiado A ver ¿Y tú qué? Que tampoco te vas a liberar Ven aquí que hay para todos Toma, saque lo que quiera ser esto Por el culo Muérdele Vuelta abajo, Ricky Y ahora al suelo Por lo menos Vamos a acabar con la tontería esta de una vez Ni aunque me mate Fue a reír Bueno ¿Por dónde íbamos? Teníamos que tocar un botón Y hemos conseguido crear un Crear un problema Fawc es sueño Suenan bien Ni siquiera A lo mejor son para Ricky Ricky nunca tiene armas Ricky ¿Quieres una porra De la guardia civil? ¿Qué te parece? Míralo Fawc es muro y hierro Porque son mil veces mejores Que los que tengo ¿Tú por qué tienes Un arma anticuada Equipa? Joder, Ricky No se te puede Hacer na ¿Quieres fuerza? ¿No? ¿Quieres ya es de alguien? ¿Quieres revivir? Toma, revivir ¿Quieres? No tengo ni idea De qué más puedo tener para ti Tengo roble A casco Porro Pues más resistencia Para Ricky ¿Qué demonios? ¿Por qué no? Arma defensiva No sé desde cuándo tengo eso Pero mira, lo tengo Vamos a tocarle al botón ya Por Dios No puede ser tan difícil Que la hemos liado Para darle un bonito botón Y un tercer botón Esto es muy complicado Hay que pulsar demasiados botones Pero esta parte hubiera sido Jodidamente complicada Con los enemigos de nivel 40 Tocando las narices por ahí Afortunadamente Los chetos al rescate Ahora ¿Cómo podemos bajar rápido? Más o menos por aquí ¿No? Uh, esto a lo mejor Lo hace muy alto Es fantástico Ya está Arreglado Todo se va a pedir de mil hauls Ricky ni se ha enterado ¿Dónde estoy? Ah, por aquí Buenos días, caballero Equipa de vida Es que de vida no tengo De nivel 5 Ni nivel 6 Pero vamos que aún así Tiene 8.190 Creo que le vale Creo que con eso basta ¿Cómo puede tener tanta vida Una pelota de De baloncesto? Desinfla No es posible Pero bueno Ea, vámonos No te puedes transportar allí Sí que puedo Pero prefiero andar Que con los pantalones estos Es súper cómodo moverse Además Fijaros las múltiples ventajas De ir andando a los sitios Puedo volver a lamer la piedra ¿Eh? ¿No os estáis mordiendo la lengua ya? ¿Que no sabéis nada? ¿Que no sabéis lo que decís? Hay que ir andando a los sitios Porque hay que lamer piedras Todo se resume En lamer piedras Al final Es súper nutritivo Mira Delicioso Ves que bien La lamo con el pecho De alguna forma Pero bueno Rain es un poco extraño Nació así Y creo que tenía que ir Para abajo tal vez O sea que por ahí Cambia de personas Que vienen mecons Eso es un spoiler Además Si es un combate importante Puedo cambiar Además Conseguiré caerme al barranco Yo como un imbécil Antes de llegar ahí Tal vez Tengo que tocar un botón Los mecos no vienen aún Voy a poner a Voy a poner a Sulk Venga De todas formas Ya he luchado con estos Y por luchar Mi misión pacifista Que ha tenido muchísimo éxito Voy a poner a Sulk Orgulloso delante Dumban también voy a poner Voy a poner a los otros tres Que chupen un poco de cámara Y tú no te vas a quitar El cinturón este Selvático Por cierto nunca que lo sepas Melia Ya está He cambiado los tres Que más quitan supongo ¿No? No tengo tanque Pero honestamente Creo que no me hace falta Ni curandera Pero tampoco creo que Me vaya a hacer mucha falta Fíjate de cosas Además Sulk con el traje este Lo luce muchísimo O sea No es que esquive los golpes Sulk ahora mismo Es que no se atreven a tocarle No vaya a ser que les contagie algo Porque algo no es normal En la vestimenta que tiene Sulk Ahora mismo puesta Pero vea Vamos a darle al botón Y a ver lo que pasa ¿Dónde pijo ahí guardar el botón? No podéis ¿Por qué no podéis? Complicado Hacéis todo Botón Fantástico A ver si lo adivino Sale otro botón nuevo No Ahora sí podemos ir para allá Tal vez Vídeo Ah bien La insula barataria Ya hemos llegado ¿El qué? Oh jefe Ah Joder que pesaditas las Telecias ¿Alguien puede matarlo En una escena de vídeo O algo a la Telecia? Es que no me apetece Joder con los nivel 40 ¿Otro jefe? Yo 3.000 con ataques normales Tampoco es mucho más Voy a hacer esto por si acaso Que es una Telecia 7.000 y pico 6.000 y pico No está mal O sea todo ataca rápido Que es lo bueno 4.000 y pico resiste Ahora tenía que haber hecho esto mucho antes Las artes físicas Ups Me quitan vida Quieras que no los jefes Pero bueno Tengo alguna curación Ah no también Me he quitado yo vida Pero bueno A lo que íbamos Le pego con el culo No he visto cuánto le he quitado Pero vamos ¿Podemos domesticar Es verdad Algún bicho de estos? Ponerle un Una Telecia Ah no O sea una Telecia Lo único que le importaba Bien Creo que respondí a un instinto más primitivo todavía que ese Que era Matar a unos criminales de la moda tan descarados como nosotros Porque vamos hechos unos mamarrachos por ahí Y no podemos entrar en un sitio tan importante a lo mejor vestidos de esta guisa Pero vamos para allá ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una escena de vídeo seguramente Escena de vídeo Vídeo No es vídeo Tiene que salir Hacía mucho que no Eso es cara de metal No ha cambiado la forma Quiero el bastón ese para Amelia Vale, exactamente lo mismo que vi en la visión Tenemos que llegar allá arriba, ¿no? Y el tío está haciendo ya la invocación donde se veía que moría, ¿no? Eso es bueno, creo ¿No viste eso en tu visión? Si es una isla prisión, no está encerrado algún mal poderoso o algo así ¿Y por qué lo has liberado? El sangre que me ha sacado Entendido Entonces, supongo que no necesito decirte de ti Por lo que estoy aquí No hay necesidad No hay necesidad Ya sé por qué has llegado Hmm Use Que usa el qué Vamos a liberar Bueno, va a liberar el emperador al bicho ese No va a ser todo el remedio que la enfermedad Si estaba encerrando en una isla aposta hecha para él Creo que es por algo ¿Sólo una especie de raza ancestral? ¿Que crea un lamonado o alguna historia semejante? ¿Campo de fuerza? Mola Esto no lo vi en sus visiones A ver qué trama el amigo invisible maligno ¡Ah! Nos toca Tenemos que llegar a tiempo antes de que yo que se explote todo esto ¡Ey! Podemos matar más bichos de estos como se llamen ¿Por qué no? ¡Ey! Alguien... No, nebulas No, paso de las nebulas Vosotros Bichos voladores ¿Tengo alguna misión para mataros? No me importaría ¿Hay alguien aquí? ¿Algún no pone extraviado? ¿Encarcelado? ¿Por crímenes de guerra contra la humanidad? ¿Por ser más cansino que la hostia? ¿Que nos dé misiones? Para decir Mata a todos los bichos voladores estos negros Aunque son de los grandes ¿Son como el que nos acabamos de enfrentar a él? Hombre, tampoco nos ha costado mucho Pero sería un poco cansino ¿Sois grandes o sois pequeños? Parecen grandes pero fuera de mi alcance ¡Eh! ¡Eh! ¡Quietos! ¡Tú! ¡Desafío a duelo! ¡Eh! Tu madre hace la calle por... ¿No? Ven aquí Enfréntate a mí Combate... Espérate un momento Me he dejado un camino por abajo Ya volverás Ya volverás No se han dado cuenta todavía De que hoy estoy con un mamarracho Y no se ha enfrentado a mí No, no había una cueva por aquí ¿La he soñado? No, me he debido confundir Ya sé, alguna textura más oscura en la roca o algo así Sí, parecía como que esto se ha entrado en una cueva Eh... Perdió un gran combate Pero estos bichos de nivel 41 son... ¿Son grandes o...? ¡Tú! Tengo que te darles una piedra de vez en cuando No hay que sea Espera, anda, espera ¡Tú! Ven aquí un momento Tengo que comprar una cosa Parece grande, ¿eh? Creo que es grande No tiene mucha vida Pero grande es No tiene mucha vida Puede ser que le quito bastante, pero... Eh... Nunca sabremos la recompensa que dan Pero he matado a una Me siento orgulloso Hay alguna que esté un poco más cerca No las puedo matar Si las mato no vale para nada Porque no me asustan la recompensa nunca Quería perder más tiempo antes de llegar a ver al gigante verde este Solo que en lugar de verde es azul Es un pitufo mayor, Cete Pero vamos a reunirnos con el destino Y... Ver cómo matan al rey Y no podemos hacer nada para evitarlo Oh, una gran puerta Lo que necesitaba esta puerta fue enorme O todavía no es Es solo una estatua No nos da como eso, Ricky ¿Es esto una persona? No puedo hacerlo Esto puede muy bien ser la apariencia de mis forefathers Las legendas cuentan que se diferencian con lo que vemos ahora Y esto es lo que se ven Espera un minuto He visto estas cosas en algún lugar antes Oh, Taino Beast, Taino Beast ¿Puedes estar bien? Me recuerda a la Teletia también ¿Puedes mostrarme la imagen que no la he visto aún? No Las historias cuentan de este lugar existiendo mucho antes de mis personas No hay nadie se sabe por cierto Pero creemos que nuestros forefathers son los que la cerraron No sé si es lo que está escondido dentro Bueno, lo sabremos muy pronto, supongo Ahí Un engravio de los forefathers No puedo estar engraviendo alrededor del capital Muchos investigadores han intentado y fallecido para descubrir su significado Un shock ¿Ese símbolo? Sí Es similar a los símbolos de monado Debe Debe haber una conexión ¿Con conexión? La puerta de la isla de la prisión Es decir que solo un verdadero sucesor de la trono puede abrirlo Entonces el emperador debe estar dentro Creo que así Ante la duda mete la monado A ver Eh, demasiado fácil Rain, tócale algún botón Que veas por ahí Ah, demasiado fácil Yo esperaba tener que meter la monado en algo y usarla como llave o algo Para ser la espada legendaria elegida o algo así Esto es grandísimo Oh no Spoilers Uh, que es lo peor que puede pasar Yo quiero a ese en mi equipo ¿Puedo manejar al gigante verde? No hay mucho tiempo, Shulk Tenemos que ir ahora Charla está bien Nosotros vamos a perder la oportunidad de tomar a esa muerdera de Mekon Y salvar a Mellia también No les has contado nada Pero pasar la espada elegida esperaba que me hubiera acceso a estos sitios sagrados y esas cosas Pues ahora no, tenemos que llevar a una descendiente del trono y todo esto para que nos dejen entrar a los sitios ¿Qué es esa llama azul? Que lleva inquietantemente viéndose en la distancia un rato El vídeo me sacará de dudas Isla Prisión Que siguen traduciéndolo como insula Más cortico, pero Mala más el nombre de Isla Prisión ¿Qué es esa cosa verde? Azul Con el puñetro papá bitufo confundo los colores ¿Puedo meterme dentro? ¿Tengo que meterme dentro? Creo que tengo que meterme dentro, pero voy a explorar el sitio este Espera un momento inquietante, cosa que a lo mejor me mata de una o a lo mejor es buena Pero... Quiero golismear Esto es grande Tenemos que enfrentarnos a Drácula De repente hemos cambiado el juego, estamos en el Castlevania Porque esto tiene toda la pinta Aquí tiene que haber algún demonio o algún jefe optativo eventualmente A lo mejor tenemos que matar al gigante Como jefe optativo en algún momento ¿Qué es esto? Sí, que vaya a meterme en la cosa azul, ¿no? Pero es que Es mi última opción No sé por... No te lo tomes a mal juego, pero No me fío de un... De una especie de fuego fatuo gigante Pero la decoración mola Parece que nos podríamos enfrentar a algún coloso por aquí Madre de Dios, el grandismo Pero vea, quería ver si estaba Drácula Tenía que derrotarle Y ver si está Drácula o algo así Podemos a lo mejor Llegar al final del juego antes Derrotando a Drácula ahora Como estamos chetos Pero no me van a dejar Bueno Es verdad Además tenemos a Dunban Que es evidentemente Alucard Vamos a meternos aquí Tu visión no decía nada de la llama azul y roja y verde esta Inquietante Gran garganta Estamos muertos Esto es lo que hay después de la muerte ¿Dónde me han llevado y por qué puedo volver hacia atrás? ¿Y por qué lo voy a hacer para perder más tiempo? Es la gran pregunta ¿Por qué no me han puesto un bloqueo aquí o algo? El teletransporte me lleva hasta aquí ¡Qué inútil! Aquí se tiene que poder volver eventualmente Y habrá cosas optativas que hacer Y probablemente super chetas Pero tú pareces estar a un tiro de piedra Literalmente Ven aquí Kat Ven aquí bicho ¡Bicho! ¡Ey! Quiero pelea ¡Eh! Esta gente y sus costumbres Somos Sul Ya no somos Reyn Ahora tenemos que buscar Buya donde veamos A Reyn le va el método pacifista A Sul le va a meterse contra todo lo que vea Sin ningún motivo Ni motivación Ni interés siquiera En sacar nada en claro de todo esto Salvo las bichos verdes Esos me dan igual ¡Tú! Tú pasas por el puente Ven aquí Ven aquí No corras ¡Bicho! ¡Pájaro! Que no le quedas a los pájaros No, no, no Ven aquí Quédate aquí arriba Quiero tu recompensa Chicos Venían a mí un momento Ahora ya podéis pegarle Gracias ¡Ah! ¡Hostias! Es que viene un cofre plateado Esto puede ser bueno Coraza Brandle Cristal no sé cuántos Fantástico Oye, hace mucho que no te pongo nada nuevo Doomban ¿Quieres una armadura? ¿Tienes la coraza laminada? La coraza seguro que tiene el mismo aspecto Pero ¡Eh! ¡Qué aburrido! No se te puede poner nada ¿Qué saco en la cabeza? ¡Eh! Pues toma No tengo ni idea ¿Quieres éter? ¿Quieres revivir? Eh, ¿por qué no? Ya está Que quería matar a uno de ellos en el puente Para que no se cayera la recompensa Para ver qué daban Y eso Si están Es que se pueden matar ¿Y por qué puedo meterme en la cosa inquietante O seguir andando? Se trata de transporte Y esto sea inútil Voy a meterme en la mierda azul Pero es que es un juego Que supone que tienes que explorar Para conseguir cosas adoptativas Y todo esto Pero Pero no sé La cosa azul me llama